El miércoles pasado se vivió una gran noche en el Palacio de los Deportes, donde todos los asistentes fueron testigos. Del mágico momento en el que Patti Cantú compartió el escenario con Andrea Bocelli, sin embargo, de acuerdo con el diario El Universal, para el artista italiano no fue nada de su agrado. Patti y Andrea interpretaron juntos ese canto de La Tierra y Valiente, en un concierto que deleitó a todos los asistentes pero lo que sugiere el diario es que en realidad el plan era que juntos dieran voz a tres temas, resultando solo en dos porque a Bocelli no le gustó el resultado ni las canciones de su invitada, por lo que decidió detener todo ahí, quedando decepcionado de su participación al lado de Patti Cantú. Por su parte, Patti después de haber conquistado Corazón de la Multitud, que llenó el Pulacio de los Deportes seguirá preparándose para la presentación de su más reciente álbum. Auditorio Nacional, y que tendrá lugar el próximo 12 de abril. Sin duda, la presencia de Andrea Bocelli en Tierras Mexicanas fue todo un acontecimiento, pues el público no perdió la oportunidad de escuchar a una de las leyendas de la música viviente, quien con su voz deleitó el alma de todos los presentes. ¿Tú qué piensas del desempeño de Patti Cantú en el concierto al lado de Andrea Bocelli? ¿Fue de tu agrado o definitivamente le faltó más para estar a la altura? Con información del Universal, Seitrack y YouTube, fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!